El ayuntamiento de la ciudad estadounidense de Reno ha ordenado al jefe de policía la retirada inmediata de cinco agentes que se encuentran desplegados en Ucrania proporcionando capacitación táctica a la policía de Kiev. Las autoridades locales atribuyen la decisión a no haber sido informadas de la iniciativa de sus agentes y a las necesidades de seguridad del municipio. Con un resultado de cuatro votos a favor y tres en contra, el ayuntamiento de Reno ha decidido hacer regresar a la ciudad a cinco oficiales de policía que fueron enviados en el marco de un programa del Ministerio de Justicia de Estados Unidos en enero de 2015 para formar y entrenar a los agentes de policía en Kiev, Ucrania, informa Fox 11. Asimismo, el diario local de Reno Gazetejón al afirma que el ayuntamiento está molesto por la actuación del jefe de policía de Reno, Steve Pitts, quien no consultó con ellos el despliegue de personal en Ucrania. El ayuntamiento es responsable de la seguridad de los residentes de la ciudad de Reno, ha afirmado la alcaldesa Yarishcheve, haciendo hincapié en que la decisión se debe a que la ciudad tiene mucho trabajo para garantizar la seguridad y mantener el orden público. Los agentes serán devueltos a Estados Unidos este fin de semana.